Sí, Luis, así mismo muy buenas tardes y bueno, las imágenes son bastante fuertes en realidad cuando una mujer, una joven, es asaltada por estas dos personas. El joven que vemos en imágenes justamente, el joven que arrebata la cartera, es precisamente la persona que señalabas, Luis. Es Fernando Javier Vera, con 11 denuncias a su haber, o al menos eso en base al informe correspondiente de la policía. Pero él no actuó solo, Luis, actuó con otra persona que fue detenida también. Estamos hablando de Roberto Gabriel Ávalo, su cómplice, que lo esperaba en la motocicleta.